Hola amigos de JM Pro, el día de hoy, miércoles 8 de mayo les tengo preparados tres recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Buncombe Partnership for Children el día 16 de mayo a partir de las 6 de la tarde proyectará unas películas de historias reales contadas por familias afroamericanas y latinas locales en YWCA de Asheville. La presentación es de manera gratuita. Para obtener mayor información, llama al 828-285-9333, 828-285-9333. Asheville Humane Society y Brother Wolf Animal Rescue el día 10 de mayo a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía realizarán un evento gratuito de microchip en ASPCA Spray and Neuter Alliance. Es importante un registro previo. Llama al 828-505-3440, 828-505-3440. Blue Ridge Humane Society el día 15 de mayo a partir de la 1 de la tarde realizará una sesión mensual en la 802 South Grove Street en Hendersonville. La sesión tiene como propósito brindar un espacio seguro y sin prejuicios para que los miembros de la comunidad se reúnan y se apoyen mutuamente durante la pérdida y el dolor de sus queridas mascotas. Es necesario confirmar su asistencia antes del tercer lunes llamando o enviando un mensaje de texto al 828-393-5832, 828-393-5832. Amigos, espero que sigan teniendo un buen día. Les dejo en sintonía con J&PRO Radio. ¡Nos vemos!